¿Se imagina usted que la tecnología que vemos en las películas de ciencia ficción sea real? Pues le contamos que cada día se presentan mayores avances en las telecomunicaciones que acercan a esta realidad de ciencia ficción. Conozcamos de qué se tratan estos avances en la siguiente nota. Las telecomunicaciones son una infraestructura básica del contexto actual, la capacidad de poder comunicar cualquier información de forma casi instantánea es ahora una realidad. En Nicaragua, varios empresarios de diversos gremios de la construcción y la comunicación se capacitaron en las últimas tendencias de las telecomunicaciones. Se presentó los cambios a los estándares que empezó por categoría 8, antes no teníamos esa categoría, a nosotros seguir subiendo las velocidades, que ahora tenemos velocidades en cobre de 40 GB, también tenemos velocidades en fibra de 400 GB, o sea que siguen subiendo los niveles de velocidad. Estas tecnologías se presentaron, las fibras y los cables de cobre para poder apoyar esas tecnologías. También se presentaron los nuevos estándares de wireless, de Wi-Fi, para poder subir a velocidades de 6 GB a través de Wi-Fi y poder bajar información, películas, etcétera, muchísimo más rápido. Y muy innovador, presentamos la iluminación de LED, controlada ya por el mismo cable de UTP, la energía, al igual que los controles pasan por el mismo cable de UTP, categoría 6 o categoría 6A, tanto para prender la lámpara con esa energía como también para controlarla. SDN, que es Software Defined Networks, es básicamente redes que ahora ya no necesitan de tanto hardware, de tanto equipo físico, sino ya ahora las redes se comienzan a definir a través de software. Es como los teléfonos celulares cuando antes no existían las aplicaciones, el teléfono era simplemente un teléfono. Ahora que existe software y aplicaciones, ahora tu teléfono hace muchas más, tiene muchas más funciones y todo se hace por software. Lo mismo está ocurriendo en el mundo de redes y Brocade es uno de los pioneros a nivel mundial con el Open Network Foundation en trabajar e implementar esas tecnologías nuevas en las redes de comunicación. Quienes participaron de esta presentación aseguran que implementarán estas nuevas tendencias en sus negocios y que pronto estarán al servicio de los nicaragüenses. Es un evento muy importante para la actualización de las tecnologías acá en Nicaragua, que en realidad Alemania, lo que es Europa, va a la vanguardia. Hay ejemplos como iluminaciones controladas a través de software, que antes eran un sueño en películas, pero que ahora son realidad. ¿Qué otras presentaciones vio usted que le llamaron la atención? Hay presentaciones de gabinete, conectividad, todos los accesorios que se utilizan para el área de las tecnologías en comunicación. Me parecieron muy interesantes, de hecho también me motivaron a inventar algo nuevo, ya que si miro que ellos pueden, yo también puedo, puedo inventar algo que como ellos hicieron, que ha ido el mundo y pues estuvo bastante bien. Por ejemplo la que se controla con un switch, controla la luminosidad, por ejemplo ahí lo pueden ver y me pareció bastante interesante porque permite a las empresas tener un mejor rendimiento en la parte de consumo energético a través de regulaciones de intensidad de las luminarias LED. Las telecomunicaciones incluyen muchas tecnologías como la radio, televisión, teléfono y telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes, informáticas o internet, también fibra y cableado para los sistemas eléctricos. Estas capacitaciones en el país son promovidas por la empresa Glen International, que se encarga de manejar marcas y fábricas de estas tecnologías.